Bueno, estamos en vísperas de cambios, en esta semana estamos en vísperas de todo, vísperas también de cambios políticos, cambios intragabinete del gobernador Mar Perotti. Después de las elecciones ya se hablaba, bueno desde antes inclusive, que iban a haber cambios y en este caso parece que se van a operar a partir de esta semana, lo estaría anunciando Perotti en las próximas horas. Para el caso vamos a hablar con Darío Yueri, periodista, analista político de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás Darío? Buenos días. Pero, ¿qué tal Antonio? Equipo, amables bollentes, muy buenos días para todos. Gracias, como siempre. A ver, ¿qué se puede decir de estos cambios del gobierno de Perotti? ¿Es una vuelta a, digamos, una forma tradicional de ver la política? ¿Es una vuelta a un cierto equilibrio, incluso con sectores del peronismo que estaban enfrentados con él? Es un poco de todo, ¿no? No, en realidad los verdaderos motivos de Omar Perotti los debe conocer él, uno trata de desentrañarlos hablando con uno o con otros. Y lo que podemos advertir es que hay algunos celos políticos, hay ciertas quisquillosidades que uno ya puede advertir, porque, por ejemplo, un influyente personaje del gobierno, cuando le pregunté por lo mismo, me hablaba en potencial, cuando ya sabemos que Celia Arena va a ir de ministra de gobierno y Carlitos Bermúdez a información pública en lugar de Miguel Altamirano. Pero bueno, Celia Arena genera recelos, ¿no? ¿Por qué va a Celia Arena ahí? ¿Qué volumen político le dará Perotti? ¿Qué margen de maniobra le dará Perotti? ¿Opacará eso a Marcos Coraz? ¿Qué va a pasar con el Turcurruti? Que no te voy a decir que no quería que vaya Celia Arena, pero en el fondo el Turcurruti pensaba que iba a ser el ministro de gobierno, en lugar de Roberto Zuckerman. Y lo de Bermúdez me parece que también tiene que ver con esto que vos hablabas, cierto acercamiento a sectores. No lo vas a ver en una foto comiendo a Salva Perotti con el Pipitraferri, en el bloque del Nes. Pero después de las declaraciones de Peity, ¿no? Como arrepentido, que le valieron el acortamiento del plazo de su pena, ¿no? La famosa abreviada. El gobierno bajó los decibeles con respecto de Traferri. ¿Por qué? Y porque Peity dijo cosas. Y Carlitos Bermúdez no te voy a decir que es un hombre de Traferri, pero formaba parte de ese sector Nes. Claro, no, no. Y además es el que está a cargo, ahí te voy a preguntar después la situación, no sé si era planta permanente, no sé, pero estaba a cargo del manejo de la caja de la Cámara de Senadores porque era secretario administrativo, digamos, ¿no? Históricamente. Efectivamente, efectivamente. Él lo sucedió a Ricardo Oliveira, después que Ricardo Oliveira fue electo diputado provincial. Carlos Bermúdez lo conocemos, es una persona querida, increíble, de consensos, ¿no? Los propios senadores lamentan, obviamente radicales, lamentan su vida. Se viene ahora quien ha jurado, porque hay que jurar para ese cargo, es Patricia Boni, bueno, la conocen porque es asesora del senador Pirola. ¿Es empleado, Bermúdez, empleado de la legislatura? No, 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 es un cargo político. Cargo político. Hablando de la legislatura, porque viste que acá después vos te terminás enterando que se jubilan como planta permanente. Bermúdez fue presidente de la Cámara, creo que en la primera. Y fue uno de los primeros defensores del pueblo, Bermúdez acá, recién creado, la Defensoría del Pueblo. Por eso, desconocemos, porque ya está jubilado, Bermúdez, ¿no? Estos son cargos políticos como el que va a asumir ahora, ¿no? Para aquello que le gusta la política es un viejo fenicio, ¿no? Como se le decía en su momento, igual este era un término más pejorativo, pero venía al Frente Estudiantil Nacional junto a Caíto Ceballos, Emilio Ordóñez, es, bueno, Grabois a nivel nacional, Roberto Pajarito Grabois, organización que ha aportado muy muchos cuadros a la política santafesina y a la política del peronismo, ¿no? Banrel, Rabanito Barrio Nuevo, bueno, varios de diferentes sectores. Y en el año 2003, cuando se estaban armando los sublemas, él había armado un sublema con Ricardo Oliveira, la fórmula era, no sé si Oliveira Bermúdez, Bermúdez-Olivez, creo que Oliveira Bermúdez, después Reutem la bajó porque creía que el único candidato de Reutem mismo sea Hammer, ¿no? Para enfrentar a Obey, que no haya otro sublema, digamos. Bueno, pero era, a tener el manejo con los medios de comunicación. Y el Tamirano va a formar una mesa política con Celia Arena, ¿no? Vaya uno a saber qué hará el Tamirano ahí en una mesa política, no sé, porque esa mesa política te hará Celia Arena, el Tamirano, el Turco Urruti, por eso digo que margen de negociación después tendrá Coraj, ¿no? Vamos a ver cómo se maneja todo el año que viene, porque ahora ya este año estamos dando la burra y todo lo que sea. Es más, Bermúdez se va a hacer cargo el 3 de enero, bueno, Celia Arena del momento que jure. En el caso de Bermúdez no tiene que jurar expuestos a funciones, ¿no? Claro. ¿Va a cambiar la política de los medios? Porque te digo lo que una vez me dijo... Perdón, te puedo saber que te escucho con cierta dificultad, Antonio. No, digo, si va a cambiar la política para con los medios, porque hablaba en off con un funcionario en su momento del gobierno de Perotti, y creo que fue para cuando se vieron estas manifestaciones por la inseguridad, donde incluso hubo casi hasta intentos de agresión contra no solamente Perotti, sino Javkin, gritos, insultos en el monumento, de este muchacho Leandro Pérez, arquitecto asesinado. Y ahí me decían, estamos apostando, entiendas el dicho, ¿no? Estamos, la palabra, estamos apostando a medios importantes, monopólicos, de Rosario, y hay uno particularmente que es el que maneja todo, el que ha comprado el otro medio, inclusive que nos matan, nos matan. Dicen, no, no entendemos la política de medios. O sea, apostamos mucho y nos está matando. ¿Va a venir otra política de medios diferentes, apostando a otros medios alternativos, que no sean los monopólicos? A ver, es lo que debería ser. Si hay una crítica que le hacen a Altamirano, es que él, a diferencia de lo que era la gestión socialista, desatendió al interior, y en este caso al interior de la ciudad de Rosario, ¿no? Como bien dijiste vos, se centraron en los grandes medios, que nadie rifa su credibilidad por más plata que venga, porque saben que la plata les va a venir igual, porque para eso son los grandes medios, entre comillas. Cuando se armó el tole-tole mío con Zahín aquella vez, que tuvo esa actitud de muy mala fe Zahín para conmigo, él me había mandado un WhatsApp, un audio a mí, con crítica muy dura y, por cierto, hasta genuina, ¿no?, contra el grupo Televisión Litoral, donde en el mismo audio Zahín decía, el gobierno le pone fortunas y esto me sale a matar a mí. O sea que Zahín es como que ataba a cabo, decía, entonces lo mandan desde el gobierno a pegarme a mí, porque es un medio Canal 3 que le pone fortuna al gobierno, ¿no? Entonces, pero, desde quien venga siempre le van a poner fortuna, a la Canal 3, Canal 5, la capital, el litoral, Telefe, Santa Fe, etc. Pero descuidaron los medios del interior. Había mucha bronca, yo te digo, porque soy corresponsal de medios del interior. Claro. Entonces, los dueños de las radios decían, che, loco, hasta miraron los atienden, entonces yo le hacía gestiones, le mandaba WhatsApp, mirá, los chicos de las radios de Sunchal, los chicos de las radios de Tastá. Pero yo no sé si es una política de Altamirano o venía de arriba y decía, bueno, esto, esto y esto, no hay que darle nada porque están con Gramajo, porque están con Traferri, porque están con Pepe Baucero, porque están con Felipe Micri. Bueno, y el que tenía... ¿Qué le sirve ir a Carlitos Bermúdez ahí? El que tenía mucha injerencia era Néstor Quique Rubicondi, ¿no? Varios periodistas me decían, no, hay que hablar con Rubicondi. Digo, ¿cómo Rubicondi? Sí, Rubicondi, periodista también, contador de Grupo Di Santo, acá en Rosario, del Micropac, que pasó por seguridad vial, pero ahora ya no está más, pero en algún momento que responde a Lucho Batistelli, ¿no? En algún momento dice, no, hay que hablar con Rubicondi. Pero eso, es decir, yo no he hablado más allá de cruzarnos en los pasillos, en el cual nos cruzamos 20 veces, porque estábamos ahí siguiendo el presupuesto del Senado, alcanzamos a charlar dos minutos, donde me confirmó que iba información pública, después vamos a conversar, me dice, me gustaría tu mirada, vos que conocés el interior. Bueno, si él piensa darle otra impronta, y recuperar el vínculo con los medios del interior, que repito, yo no sé si por motus propios, porque tenía orden de arriba, ahora, si tenía orden de arriba, la orden de arriba va a cambiar. Bueno, enhorabuena para los medios del interior, o para ustedes, ¿no?, que vendrían a ser los medios del interior de la ciudad de Rosario, ¿no? Si va a haber otra política en ese sentido. En cuanto a lo comunicacional, a ver, la información oficial del gobierno está bien dada, hay parte, nadie se puede quejar. El tema es que no había un interlocutor para el famoso off, ¿no?, con el cual vos tenías que hablar, y dices, esto sí, esto no, Altamirano le podías mandar 300 whatsapp, que por otra parte, yo no sé si sabía o no sabía que estas cosas iban a pasar, el que tenía más o menos llegada con Marcos Cora, algo te daba, bueno, hay que ver si le dan poder político para que realmente, a ver, te lo resumo, para que Bermúdez sea el Galassi de Perotti, ¿no? Bueno, es un cuadro... Si hablabas con Galassi, él ya sabía en quién confiar, y tenías el off, ¿no? Y si le fallabas, como a cualquier funcionario que le falle, ese terminó el off, y a otras cosas mariposas. Bueno, es un cuadro con una buena forma, los del FEN, tenían muy buena formación, guardia di Erro, después terminó integrándose en guardia, de Reguerro, Bergoglio viene de ahí, desde ya, veremos qué pasa. Ahora, Celia Arena, también un buen cuadro político, en su momento, una de las personas más llegadas a Reutemann, después amiga personal de Amado Vudú, ahora, hasta ahora, ¿no? en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, acá la idea, de alguna manera, y no lo digo peyorativamente, pero es llenar un poco con actividades relacionadas a esta tendencia feminista, o de género y diversidad, llenar un poco la gestión, una gestión que varios consideran vacía, o que no ha cumplido hasta ahora con las expectativas? No creo que veas específicamente a eso, yo creo que, ahora, si le van a dar volumen político a Celia Arena, va a chocar con Corach, va a chocar con Corach, yo, no hubiera dejado a Zuckerman, que siga cobrando un sueldo y vegetando, por lo menos no molestaba, ahora te ponen a Celia Arena ahí, que va a tener contacto con la legislatura, a ver, el 2023, yo hice una columna hace mucho tiempo atrás, antes de las elecciones generales, que decía el domingo arranca el 2023, era el domingo 14, y el domingo arrancó el 2023, para el peronismo, para la oposición que está armando el frente de frente, ahí Pujab y su gente caminan pueblo por pueblo, el peronismo necesita, porque, a ver, esa reunión por Zoom que hubo, Diego Oliveira, con las departamentales y demás, es decir, los intendentes, lo maltrataron, dijeron, bueno, esto es un desastre, así no podemos seguir, vamos a perder como la guerra en el 2023, basta de cortar el rostro a los senadores que están con el pipi, hubo ahí, ahora, ¿a qué viene Celia Arena? ¿A acercar posiciones con esa gente? Bueno, eso lo puede hacer Corach, ¿a qué va Altamirano a esa mesa política? ¿no? Se van a sentar una vez por semana, Cora, Celia, Bermúdez, Perotti, van a decir, bueno, a ver, de ahora en adelante, cada funcionario que vaya al departamento, se le avisa al senador, porque si no, los tipos te salen a matar por los medios del interior, de los departamentos de ellos, ahora, si Perotti no baja una línea, ¿qué nada vale Celia Arena o quien fuera en esos lugares? Claro. Sí, 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 bueno, yo no sé a qué va Celia Arena ahí, claro, sinceramente no sé, ¿no? Porque ya la legislatura tiene su vida propia, saben con quién hablar o con quién no hablar, la oposición hace la suya, el oficialismo está partido en mil pedazos, yo lo hubiera puesto... ...con el amigo que tiene en el gobierno. Yo lo hubiera puesto a Bermúdez, ministro de gobierno, por ahí, por ahí era un poco mejor, ahora, perdón, se va Zuckerman, algunos dicen que estaba intentando incluso negociar por su lado, ya se había ido Juan González Budges, Juan González Budges esta semana, ¿qué pasa con el rocismo? Digamos, ya está totalmente afuera el gobierno de Perotti, ¿hay alguna posibilidad? Sí, sí, el rocismo te dice nosotros que haga lo que quiera Perotti para el 2023, nosotros no vamos más adentro, o sea, claro, por adentro o por afuera van a paso, el Casi Martínez te dice lo mismo, aunque después si le ofrecen una milonesa se queda, el Cito Rubeo... La Cámpora no, la Cámpora tiene buena relación con Perotti hoy, ¿o cómo lo ves vos? A ver, en el 2023 Perotti va a llevar el candidato a gobernador a Roberto Mirabella, y lo más probable es que él encabece la lista de diputados, y vamos a ver a quién pone en esa lista, pero no será la única lista, así no haya otro, porque viste que la boleta sábana te lo permite, no te arrastra el gobernador, entonces, así no haya candidatos a gobernadores, podrá ver la lista de diputados, ¿no? Por afuera, a lo mejor el Cachi Martínez arma una encabezándola a él, el Chivo Rossi arma una encabezándola a él, y otros arman otra encabezándola a ellos, y por ahí arreglan armadolito de diputados, pero no llevándolo a Mirabella, para competirle a Perotti, y que dentro de los 28 que pueda meter, no sean de él, sino que haya los sectores del peronismo, pero después en la repartija del don, ¿no? Claro. Pero claro, estamos hablando de los 28, y si Perotti no mete los 28, porque el que gane del otro lado, del frente de frente, mete los 28, pero hay que repartir entre 22, bueno, está bien. Finalmente, Darío, quería preguntarte sobre, bueno, la oposición, se va, en resumidas cuentas, conformando una suerte de macro frente, que no se va a llamar ni frente progresista, ni juntos por el cambio, y con tres candidatos, al menos como lo visualizo yo, Puyaro, Dionisio Escarpín, y Javkin, esos son los tres que aparecen. A ver, yo veo dos, Puyaro, y no sé si Escarpín o Lozada, me parece que por ahí van a llevar hasta último momento a Escarpín, y termina siendo Lozada, y no es Escarpín, presidente de la Cámara, o sea, primer diputado provincial, quien te dice, pero bueno, se verá en el 2023, por ahora sí, o es lo, ese es el sector de Julián Galdeano, Javkin, y Jatón, la gente del Neo, Evolución, no sé qué pensará Galdeano, te dicen, ellos son los dos candidatos, van a ser los dos candidatos intendentes de Maxi, porque el peronismo le va a bajar, a Lewandowski, a la intendencia de Rosario, y Javkin se va a tener que quedar para defenderla, y Jatón no tiene aspiraciones gubernamentales, por lo tanto, si vos hablas con la gente de Neo Evolución, te dicen, tranquilo, tranquilo, Javkin después de intentar abrazarse con Perotti, así le fue, además de esa aventura, de acompañar a Pechito, perdió por la mitad, ya está. O sea, se terminó acá, Javkin, gobernador 2023, se terminó el proyecto ese. Sí, se terminó, Javkin tendrá que elegir ser el candidato intendente de Scarpino, de Puyar. Interesantísimo, interesantísimo. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos, Darío. Un abrazo, grande Antonio, feliz Navidad. Felicidades, felicidades, feliz Navidad, y un inmejorable año nuevo para vos. Muy bien. Abrazo.